¿Dónde están las mujeres compositores? Aquí estamos, como una tribu de flores rompiendo el cemento. Aún hay mucho por hacer, por caminar y proponer para lograr la justa igualdad que permita que en un futuro las estadísticas dejen de mostrarnos la peor cara de una civilización que todavía le debe mucho a millones de mujeres vulnerables alrededor de todo el mundo. Es tomarnos de las manos las unas a las otras, es darnos impulso mutuamente, visibilidad, espacio para emprender el vuelo y ser libres, sabiendo que no estamos solas. Que esta unión haga que la escena se expanda, para que a alguien que esté viendo del otro lado le den ganas también, ¿no? Y se una con otras chicas. A pesar de que no estamos en las calles por esto de la pandemia y por estos momentos tan críticos, no nos quitaron de la lucha, solamente de las calles. Aquí seguimos resistiendo. La música es resistencia. Esta carrera me ha enseñado que las cosas como son, como las quieres, di lo que sientes, como lo sientes y te vas a topar en el camino con gente increíble y con gente que no es tan increíble. Y está bien, así es la vida. Estoy muy, muy orgullosa de nuestra música, pero sobre todo súper orgullosa de nuestras mujeres. Creo que históricamente tenemos grandes compositoras, grandes artistas y necesitamos más, 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 cada vez más. Todas las mujeres que estamos aquí vivimos de esto. Entregamos el corazón en cada canción, en cada interpretación. Creo que es necesario que empecemos a encontrarnos entre nosotras y afortunadamente ya está ese camino. Afortunadamente ya hay muchas mujeres que han abierto espacios, que han hecho también una trayectoria, que han escrito la historia y nos toca ahora al resto ser parte de eso. También irnos acuerpando para que cada vez seamos más, para que cada vez veamos más mujeres en los escenarios, en la parte técnica, en el management, en todos los ámbitos de la música y dentro de este arte que es tan bonito, necesitamos también generar nuestros espacios. Hoy y siempre, las mujeres tenemos el derecho de crear y vamos a pelear por ello. Es importante inspirar y darle voz y lugar a la parte femenina de este universo de canciones, sobre todo para que más personas y más mujeres se animen, se informen, se den cuenta de que nuestro trabajo es igual de importante, igual de valioso. En la música hay muchos obstáculos, sobre todo para la mujer y nosotras siempre estamos picando piedras, estamos tocando puertas para que nuestra voz se escuche en todos los rincones del planeta. Creo que no es una situación de cómo ven los hombres a las mujeres, ni cómo vemos las mujeres a las mujeres, es cómo somos como humanos con otros humanos, cómo incluimos a los demás en nuestra vida, cómo dejar el ego a un lado y hacer que la empatía nos una. No es por hablar de las mujeres de una forma especial, pero es que lo somos, somos especiales. Y realmente no estamos luchando por una igualdad de género, realmente nos encanta ser especiales. Y lo que conlleva esta lucha es en una igualdad de oportunidades, porque lo que tenemos para aportar es sumamente necesario. Un canto de dolor y de esperanza en torno a la violencia machista que nos ha tocado sufrir como mujeres a través de generaciones, pero con la esperanza también de que esta lucha actual que estamos llevando logre cambiar las cosas para que las futuras generaciones puedan vivir en paz. Yo personalmente como compositora siempre he sentido que la expresión femenina es algo bien intuitivo, bien importante y bien fuerte, y que poco a poco estamos empezando a encontrar nuestros espacios. Yo lo que les diría a mis compañeras compositoras jóvenes que están empezando es que escuchen su propia voz, que escuchen su corazón, que escuchen lo que les está diciendo. También siento que falta mucha representación en todos los ámbitos, en la parte de composición. También pocas veces me toca escribir con mujeres, le graban mucho más canciones a hombres, casi no hay mujeres productoras, sobre todo cobrando, porque que hay, hay, pero que cobren. Este, y vivan de eso, también ingenieras, pues hacen mucha falta, y me encantaría que en un futuro no muy lejano los números emparejaran un poco, porque creo que hay muchas mujeres que quieren estar ahí, pero por alguna razón no están, y estamos haciendo todo lo posible para que sí estén. Creo que la música necesita mucha diversidad, y para que eso suceda necesita haber cada vez más mujeres compositoras, más mujeres artistas, más mujeres productoras, ingenieras, arreglistas, músicas, enriqueciendo el espacio. Motívense, crean en ustedes, no hay nada que demostrarle a nadie más, sino a uno mismo, pero lo que sí es que en los números de la sororidad está la fuerza para que nuestra voz esté más arriba de nunca, y para que el mundo se pinta y se bendiga, se pinta y se bendiga del arte de la mujer. ¡Gracias!